El ritmo, el movimiento, las mareas suben, la marea baja. Es como la vida misma, entonces es una inspiración constante. Esta visión, esta visión arrecifeña es la pintura. Tan pronto como vengo y me siento, ya sé que ahí están las formas. Aparecen los colores, el color de la arena, el ocre, el color limpio. Ese color que nos une a la tierra, esa tierra que se une con el mar, el mar azul. El mar que es la verdadera inspiración de mis pinturas. La roca muestra también vida. Es una roca viva, porque esos verdes, esos grises, esos colores mezclados con las tierras de la arena, nos muestra toda una vida que aún está por desarrollarse, por nacer. Es como lanzarote, como los líquenes, porque lo que sucede fuera, sucede también dentro del mar. El azul es cielo y es agua. No sabemos dónde está exactamente, dónde empieza, dónde termina. Cuántos colores azules hay en este paisaje. Son casi, casi, casi como todos los azules de mis pinturas. Después del paseo por la playa, por el arrecife, regreso al estudio con la fuerza del mar en las manos. Con esas anotaciones, con esas fotografías en las que también me he apoyado, empiezo la selección de colores, la mezcla, el ver ese enorme lienzo en blanco, que a veces da terror, pero a veces es como el deseo. Cuando llegas a ese lienzo en blanco, esa mancha, esa primera mancha, es una mancha de libertad, de expansión. Por eso la pintura debe tener la fuerza de ese primer gesto y no perderlo durante todo el proceso. No es un acto que se realiza solamente para el que lo hace, sino es algo que se realiza también para el que lo ve. Es importante que esa obra esté en el lugar donde se pueda compartir, donde se pueda disfrutar. Y por eso suelo un poco también entrar en diálogo con el lugar donde va a ser colocada la pintura. Cada uno de los murales que tengo realizados para diferentes lugares y especialmente hoteles, pues permite que la dimensión, que el formato sea mayor y abra una ventana más grande a esa idea. Me gusta trabajar con las personas y con los equipos de los lugares a donde van colocados los cuadros. ¿Por qué? Porque así se entiende mejor, se asimila mejor la obra. Las personas la hacen de ellos y para el artista ese es uno de los mayores privilegios. El que mira, la haga suya. Llega el momento de la impronta, de la firma. ¿Por qué se firma el cuadro? Siempre espero a que la persona que me lo ha encargado comparta ese momento íntimo en el que se firma el cuadro. La firma es un compromiso. Es el compromiso del artista con el mundo. La firma es un compromiso.